Hola a todos, este es Los Unidos del Ancestro versión 2.0 un proyecto en el que vamos a aprender de la mano de muchos de nuestros profesores al respecto de algunas de las regiones de nuestro país ¡Bienvenidos! Este proyecto lo vamos a desarrollar junto a nuestros maestros de educación física, filosofía, ciencias sociales, ética y valores, religión y educación artística yo soy el profe Ali Rojas y los voy a estar acompañando desde educación artística para que vivamos este proyecto de la mejor manera Hoy traigo este hermoso sombrero volteado típico de una de las regiones más bellas de nuestro país, el Caribe colombiano En el Caribe colombiano tenemos tres ejes musicales y ustedes van a tener la oportunidad de escoger ¿con cuál de los tres van a trabajar a lo largo del año? El eje musical del Caribe Occidental es la cuna de uno de los ritmos musicales más representativos de nuestro país la cumbia y es un eje que se caracteriza por ser muy alegre y muy paladero El eje musical del Caribe Occidental es en donde nace uno de los ritmos que más conocemos de nuestro país el vallenato y además está lleno de muchísimas sorpresas culturales y por último el eje musical isleño el que corresponde al archipiélago de San Andrés y Providencia tal vez no conozcamos mucho sobre este eje musical sin embargo tiene una música y una cultura maravillosa que vale la pena que conozcamos Estas son nuestras tres opciones el eje musical del Caribe Oriental el eje musical del Caribe Occidental y el eje musical isleño no olvides seleccionar la que más te gustó en el formulario que les hemos enviado junto esto es los sonidos del ancestro ustedes a lo largo del año van a aprender sobre la costa caribe colombiana vamos a echarle muchísimas ganas y a ponérsela toda a este maravilloso proyecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.